No cabe duda que la frontera sur de nuestro país vive un momento desastroso y es completamente un caos. Esto a pesar de los recientes hechos y que distintas organizaciones promigrantes a nivel internacional están recomendando a los migrantes no venir a México debido a que es un país extremadamente peligroso. Así es, a nivel internacional marcan a México como uno de los países más peligrosos para los migrantes. Aún a pesar de esta situación, México rompió récord de peticiones de refugio tan solo en los primeros meses del 2023. Y es que de acuerdo con datos oficiales, las peticiones de asilo en la frontera sur de México han aumentado cerca de un 30% durante los primeros tres meses del 2023, estableciendo así un récord de 37.606 solicitudes en lo que va del año. Dicho fenómeno refleja la situación actual que se vive en torno a la crisis migratoria en toda América Latina, pues los migrantes cada vez se muestran más desesperados respecto a las restricciones que no solo les esperan en México, sino también en Estados Unidos, debido a la política del país de las barras y las estrellas. Y es que muchos migrantes tienen en cuenta que no quieren quedarse en México, pues realmente es demasiado peligroso. Incluso, en una reciente entrevista, un migrante venezolano dijo que México es aún más peligroso que la selva del Darién. Imagínense la percepción que tienen los migrantes de nuestro país. Pero aún a pesar de esto, piensan que tomar el riesgo de atravesar un país como México es la única alternativa, pues en sus países no hay opciones de salir adelante, no hay economía ni seguridad. Es por eso que muchas personas deciden mejor arriesgarse. Y en lo que va desde 2023, México está llegando a límites históricos con respecto a las solicitudes de asilo. En Tapachula es donde se encuentra la mayor concentración de migrantes, debido obviamente que se encuentra en el punto clave de la migración irregular. Pero déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. A pesar de las recomendaciones internacionales de que no vengan a México, las personas en situación de movilidad siguen llegando todos los días y tal parece que en 2023 se va a romper el récord de más solicitudes a nuestro país. Déjame saber lo que piensas, no olvides suscribirte y nos vemos. Hasta la próxima.